Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dodgi a bordo y estamos a punto de embarcar en el Costa de Adema para ponernos rumbo a los fiordos noruegos. Estoy en el aeropuerto de Barcelona, quedan más o menos una hora para que salga el vuelo, así que lo que toca ahora es buscar la puerta de embarque y nos vamos directamente para Copenhague. Nuestro viaje empieza volando desde Barcelona hasta Copenhague, Dinamarca, donde zarparemos directos hacia Noruega. Después de un día de navegación, nuestra primera parada serán los puertos de Hellesild y Geranger, uno de los fiordos más bonitos del mundo. A continuación, nos dirigiremos a Haugesund, donde exploraremos el Ocrafjorden y terminaremos la visita a Noruega con el precioso puerto de Stavanger y una excursión por el Lisefjord. Un nuevo día completo de navegación nos llevará hacia Kiel, Alemania, donde conoceremos su interesante historia y finalizaremos el crucero de nuevo en Copenhague, donde nos esperan un par de días recorriendo sus calles y el legendario parque del Tivoli. Toca conocer la que será nuestra casa durante esta semana a bordo, y eso sería el camarote. Para este viaje, consideré imprescindible reservar un camarote con balcón, ya que los paisajes durante la navegación son parte del gran espectáculo que viviremos durante estos días. Al estar a dos de alta en el Costa Club, nos encontramos la carta de privilegios a bordo y un vino espumoso de cortesía para darnos la bienvenida. El balcón se está genial, es un crucero por los fiordos, así que puede disfrutar de esas vistas. Lo único que sí que es verdad es que al ser junio, se acerca ya el sol de medianoche, lo iremos viendo conforme vayamos subiendo al norte de Noruega, y eso significa que el sol prácticamente no se va casi en todo el día. Esta semana más o menos habrá unas cuatro horas de noche, el resto va a ser todo el día. Entonces sí que es importante, si estás en balcón, poder tapar bien con las cortinas para poder descansar. Creo que merece la pena con tal de tener estas vistas, así que vamos a seguir explorando. En este primer episodio te voy a enseñar cómo es la vida a bordo del Costa Diadema, y navegaremos hasta Jérangel. Probablemente cuando vengas, el itinerario o el barco puedan ser otros, pero te harás una idea de cómo es viajar con Costa, y en los siguientes episodios nos centraremos especialmente en descubrir cada uno de los siguientes puertos que visitaremos, así que no te lo pierdas incluso si estás planeando tu viaje con otra naviera. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Es completamente gratis, y te ayudará a conocer mejor los barcos y destinos de tus próximas vacaciones. Ojalá siga este clima donde todo el crucero, porque es maravilloso, se está súper bien ahora mismo aquí en el puerto de Copenhague. Ha acabado ya la reunión informativa, que ha sido importante ir, porque la juntan con la reunión de seguridad también. Ahí es donde te explican pues que hay que hacer en caso de emergencia, bueno, igual que antes de volar en el avión te hacen esa demostración de seguridad, pues a bordo hay que hacerlo y es obligatorio. No hace calor, pero tampoco hace mucho frío, no hay viento, entonces está súper súper bien. Y bueno, es maravilloso. Y como te contaba antes, como hay tantas horas de sol, la puesta de sol aquí es alrededor de las 10 de la noche, o sea que aprovechas el día al máximo al ser verano. Quedan ahora mismo unos 6 minutos para zarpar, así que vamos a ir. El costadiadema es uno de los barcos más queridos de costa. Como el resto de la flota más clásica, está decorado en un estilo recargado y extravagante, casi como estar en un cuento de hadas. Cuenta con un atrio principal, un gran teatro, varios restaurantes, tanto a la carta como buffet y otros de especialidad, y varios salones para distintas actividades a lo largo del día, y que iremos conociendo durante el crucero. Por todo el barco hay esas indicaciones para poder moverse, y así siempre sabes la dirección de todo. Empezamos a navegar, y quiero aprovechar para enseñarte mi lugar favorito, el paseo 360 grados desde el que a mirar el mar, especialmente desde Proa, una experiencia única para un itinerario como este. Además, desde la terraza en Popa podrás observar la estela que deja el barco, a la vez que disfrutas de tu cóctel favorito. Pues ya estamos navegando, dejando atrás, y un super puente que une Copenhague con Malmo, Suecia, y acabo de ver en el programa de hoy que lo que toca es noche blanca. En el blog del Costa Toscana no pude enseñártela y te prometí que en el siguiente crucero lo haríamos, así que hoy toca. Antes por eso sí que hay teatro, hay juegos de animación, está la cena, pero vamos a ir cambiándonos, vamos a ponernos en sintonía y a seguir explorando el barco y todas las actividades. Ahora sí que estamos ya todo blanco, excepto la mascarilla. No es obligatoria a bordo actualmente, sí que es obligatoria de momento en teatro y en el autobús cuando vayas a excursión. Seguramente cuando tú vengas esto haya cambiado. Vamos a ver qué tal es el show. Abrimos la primera noche con un espectáculo musical dedicado a las reinas y a los reyes del pop. Un montón de vestuarios, coreografías y escenarios móviles se coordinan a la perfección al ritmo de artistas como Madonna o Michael Jackson. Llega el momento de la cena y como siempre encontramos una propuesta 100% inspirada en la gastronomía italiana. La comida está bien, pero esta focaccia me encanta. En este caso empezamos con jamón y mozzarella de búfala como entrante, unos canelones gratinados a la fiorentina de ricota y espinacas, muslo de pato confitado a la naranja y un final dulce con esta tarta de origen napolitano. Y ahora sí, llega la fiesta más popular de cualquier crucero, la noche blanca. Y por si no era suficiente la cena, durante la fiesta montaron un buffet a medianoche con dulces y fruta fresca. Una opción maravillosa para comer algo entre baile y baile. Si eres de los que prefieren algo más tranquilo, en el bar de country rock cada noche actuaba un grupo interpretando clásicos y canciones del momento. Una opción fantástica para acabar el día. Buenos días, desde la costa de Yadema. Hoy por fin ya hemos podido descansar un poco más, porque ayer fue un día de locos. Estamos ya en las costas noruegas y lo primero que toca es desayunar. Como en todos los barcos de la flota, hay opción de desayunar en el buffet, a la carta o incluso en el camarote. Yo he optado por el restaurante a la carta. Para desayunar hay todo tipo de opciones, desde varios zumos o cafés, una selección de dulces, incluidos aquellos con nutella, y platos salados, tanto fríos como calientes. Algo que me encanta es que el barco no se mueve en nada. Además que hace un tiempo muy muy bueno. Nos vamos muy lentos, entonces estamos viendo con mucha mucha calma. Y se agradece sobre todo para aquellos que se pueden marear o que les da un poco de más miedo que haya mal a mar. Así que está bien. Este barco es bastante curioso porque no es de los barcos más grandes que hay, pero tampoco es que sea realmente pequeño. Los espacios se notan bastante amplios y me gusta. Seguimos descubriendo más rincones del diadema. Alrededor del atrio que te comentaba, tenemos muchos sitios interesantes. Desde recepción como lugar informativo, hasta bares y la heladería italiana. Cerca se sitúan también el Gran Bar Orlof, con dos alturas y donde se encuentra la maqueta del barco, el restaurante principal, también de dos pisos con vistas a copa, el casino, el piano bar y el salón Teodora, desde el que se accede al paseo exterior. En los puentes superiores tenemos la piscina descubierta, que veremos a continuación, así como la de techo retráctil y un castillo con parque acuático para los más pequeños. Donde se hay un poco de aglomeración es en el punto de excursiones. Lo mejor es que las tengas ya reservadas antes de venir o si vas a viajar por libre, que ya sepas lo que vas a hacer. No es mi caso porque queremos hacer algún cambio de última hora, así que nada, solo toca esperar un poquito y hasta. Tanto si viajas en invierno como en verano en un itinerario más frío como este, un día soleado junto a la piscina es un momento perfecto para tomar el sol, leer o simplemente relajarte aunque no te bañes. Primer consejo y de los más útiles para el crucero por los fiordos, crema solar, porque tengo aquí, no sé si se nota, creo que no mucho en la cámara, pero ya me he quemado de estar medio día afuera, porque aunque no dé el sol directamente se nota, entonces cuidado con esto. Hoy para comer mezclamos lo mejor de Noruega con estos bocados de salmón, con la tradición italiana con este pesto genovés y terminamos con un final dulce de limón y fresas. Por la tarde solo queda seguir disfrutando del mar. Estamos dejando un poco más atrás la costa, por eso en el horizonte ya no se ve tierra y es porque estamos pasando de ir del sur de Noruega hacia el mar del norte. Estamos subiendo hasta nuestro primer destino y una de las ciudades que hemos pasado, bueno, bastante de lejos, se llama Arendal y si te suena de algo es porque es la ciudad en la que se inspira el nombre al menos del reino ficticio de Frozen, bueno, inspirado en un fiordo noruego, y que alguna curiosidad más te contaré más adelante. Ahora vamos a ir al Costa Club Show, que es un evento que hacen para los miembros del Costa Club, que básicamente es el club de fidelización de costa, es gratuito, pero sí que va subiendo de categorías según los cruceros que vayas haciendo, acumulando puntos, y es un evento en el que suele estar el capitán, director de crucero, suelen dar algún premio, por ejemplo, el que más cruceros lleva de todos los que estamos aquí, y siempre está interesante ir, así que vamos a ver qué tal es. Como de costumbre, empieza con nuestro director de crucero presentando la gala, la directora de hotel y nuestro capitán. Mi parte favorita fue un espectáculo por parte de los artistas a bordo. Y prácticamente en nada empezó también el show de la noche para todos los huéspedes. Este fue uno de los que más me gustaron, titulado Las estaciones del amor, en el que dos acróbatas bailan pasando por cada una de las cuatro estaciones del año. La noche sigue con múltiples actividades. En mi caso, como no podía faltar, opté por el karaoke. Mientras, otros se deciden por música más clásica para bailar, y pronto llega la cena, mientras nos aproximamos a las costas noruegas. El toque a cenar, y aunque no te lo creas, son las nueve de la noche y fíjate el sol, parece las cuatro de la tarde, pero es así. Antes de irme a dormir, he pasado para cambiarme, porque quiero enseñarte algo que es espectacular, que me ha dejado sin palabras, y que nos marca que por fin estamos en Noruega. Gracias. Gracias. Dime que no es espectacular, que sean casi la una de la mañana, y se nos esté poniendo el sol de forma eterna, porque lleva así un montón de rato. Fíjate en las vistas que tenemos desde el balcón, o sea, es espectacular. El primer pueblo en el que estamos atracando, ahí tenemos una cascada, las montañas nevadas, la verdad es que es precioso. En realidad, ahora nos encontramos atracados en el pueblo de Gélesí, que forma parte de una parada técnica de unos minutos para algunos huéspedes que han elegido hacer una excursión desde aquí. Yo he preferido quedarme en el barco para recorrer los 21 kilómetros que separan ambos puertos, y disfrutar de las maravillosas vistas que nos llevarán a desembarcar en Géirán. Dejamos ya nuestro primer puerto atrás, y nos dirigimos hacia el segundo puerto del día, y estoy en mi zona favorita del barco, que es la proa. No todos los barcos de crucero te dan la oportunidad de poder tener esas vistas desde aquí, y el diadema me encanta porque tiene tres alturas en las que puedes venir sin ningún tipo de problema, sobre todo cuando hay mucho viento. Me parece un lugar mágico para ver las puestas de sol, para ver cuando zarpas, sitio favorito sin duda. El fiero de Géirán Géir está considerado uno de los más bellos del mundo, y atravesarlo te deja sin palabras. Navegamos lentamente para poder admirar la naturaleza, entre la que destaca su famosa cascada de las Siete Hermanas. Tiene una caída de 250 metros, y cuenta la leyenda que cada una de ellas son siete hermanas que bailan alegres mientras descienden, en presencia justo al otro lado de la cascada conocida como El Pretendiente, que coquetea con ellas a lo lejos. Sin duda, es toda una experiencia pasar por en medio de ambas, y es completamente algo que no puedes dejar escapar si vas a cruzar este fiordo. Más tarde te contaré lo que es exactamente un fiordo y cómo se forma, así que no te lo pierdas. Después de dos horas de travesía, empezamos a divisar a lo lejos el pueblo de Géirán Géir, de unos 200 habitantes, aunque recibe hasta 600.000 visitantes a lo largo del año. Y es que el fiordo que acabamos de atravesar fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace ya casi 20 años, y ha sido considerado el destino más bonito de Escandinavia. A continuación, procedemos a desembarcar y nos dirigimos hacia un otocar para subir hasta más de 1.400 metros sobre el mar, para tener unas vistas que realmente prometen y que serán posibles gracias al maravilloso día despejado que tenemos hoy. Bueno, nos encontramos ahora en Dalsniva, que es un mirador que está a 1.500 metros de altitud. Han sido muchas curvas para subir hasta aquí, pero ya hemos llegado. Está todo nevado y tiene unas vistas increíbles de todo el valle y del fiordo de Géirán Géir. Y lo sé, estoy flipando ahora mismo. Llevamos todo el episodio hablando sobre los fiordos, pero ¿qué es exactamente un fiordo? Un fiordo es una entrada costera desde el mar hacia la tierra formada por la acción de los glaciares que han tallado o excavado el valle con su deshielo a lo largo de los años. Este hecho hace que el agua que se encuentra en ellos sea una mezcla de agua dulce y salada, y aunque puedan parecer pequeños lagos superficiales, muchos de ellos llegan a tener profundidades que superan el kilómetro. Aunque probablemente cuando escuchas hablar de los fiordos uno de los primeros sitios que te vengan a la mente sea Noruega, lo cierto es que este tipo de formaciones se encuentran en muchos más destinos con presencia de glaciares en la historia, como Chile, Canadá o Groenlandia. Ya hemos dejado el que ha sido nuestro primer fiordo atrás, ha sido un espectáculo con todas las letras, y me ha encantado poder hacer esa excursión con la nieve. No pensaba que a esta época del año habría tanta cantidad de nieve, pensaba que a lo mejor veíamos algún glaciar a lo lejos, pero no, ahora mismo es junio, estoy viajando en junio, y ha sido una muy buena sorpresa encontrarnos con ese contraste entre todos los prados verdes y cuando subías arriba, tantísima nieve. Estoy ahora mismo en el balcón, igual que ayer, aunque parezca que son las 8 de la tarde, son exactamente las 0.32 de la madrugada. Por hoy poco más, me voy a ir a dormir, porque aunque parezca eso que es la hora de ir a cenar, no, 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 ahora mismo es bastante tarde, además ayer por la noche dormí como 3 o 4 horas, porque lo mismo, quería ver el sol de medianoche, quería levantarme pronto, acabas durmiendo muy poquito, así que, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.